Con la herencia que hemos recibido en cuanto a dependencia, avanzar como nos gustaría avanzar es muy complicado. Sí que es verdad que se están poniendo mecanismos de simplificación administrativa y de atención a las personas que necesitan esa ayuda por dependencia, bueno, pues para que no pase lo que muchas veces está pasando, que esperan demasiado tiempo, incluso hay personas que fallecen antes de recibir esa ayuda a la dependencia. Gracias.